Cientos de tortugas murieron al quedar atrapadas en redes frente a la Barra de Santa María Colotepec, en la región de la costa de Oaxaca. De acuerdo con información de las autoridades municipales, las redes pertenecen presuntamente a barcos atuneros. En el lugar se encuentran autoridades de protección civil y pescadores de la zona, tratando de remover cientos de metros de redes que aún representan riesgo para las especies marinas. Se ha solicitado la intervención de la Secretaría de Marina, SEMAR, para remover el trasmayo hacia la playa y retirar los restos de las tortugas que ya se encuentran en descomposición y enterrarlos. En tanto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Procepa, pidió a la ciudadanía aportar información que permita identificar a los responsables de la muerte de las tortugas marinas, más de 300, de la especie conocida como golfina, Lepidochel Solivacea. Expertos en la materia, señalaron que las tortugas golfinas tenían unos 8 días de haber fallecido dentro del mar, por ahogamiento, ya que estaban enredadas en las mallas prohibidas, que tenían unos 120 metros de largo y estaban hechas de nylon de 6 pulgadas. Esta especie se encuentra enlistada en la NOM 059 SEMAR NAT 2010 Protección Ambiental Especies nativas de México de flora y fauna silvestres Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio lista de especies en riesgo, como en peligro de extinción, B.